Tata Dios Tata Dios yo no dudo que seas fuerte Que gobernes vos solo la tierra y el cielo Que a tu mando se apague el refusilo O se amance el más potro de los vientos No dudo que haigas hecho las estrellas Que sirven de candiles a los sueños Y pa' aliviar el luto de la noche Enciendas la luna en su rebozo negro No dudo que seas vos el que le puso Al colmillo de la víbora el veneno El que afiló las garras de los tigres Y le dio fuerza al pico de los cuervos Pero dudo de tu amor y tu justicia Porque si es verdad que sos tan bueno No te hubieras llevado a aquella vida Que era para mí más grande que tu cielo Vos sabés Tata Dios como la quise Ella fue el sol que amaneció en mi pecho Por ella tuvo primaveras mi alma Y echaron ala mis mejores sueños Ella era linda como las mañanas Cuando despiertan llenas de bolleros Alegre como el ruido de las colmenas Graciosa como el junco en los esteros Y era tan buena Tata Dios Tan buena Nunca un rencor se cobijó en su pecho Para todos tuvo un corazón sin puertas Cargado de ternuras y de afectos Y creyó siempre en vos Todas las noches se endulzaba en su boca El Padre nuestro Mientras su alma de pájaro aleteaba Ofertándose entera en cada rezo Y tuviste el coraje de matarla No pensaste que también soy bueno Que no merezco este dolor que sangra La herida La herida siempre viva de su recuerdo Como no voy a dudar de tu justicia Como voy a creer que tienes sentimientos Si vos prevalecido de tu fuerza Nos quitas siempre lo que más queremos Pa' que nos diste corazón entonces Para que exigís que seamos buenos Si nos encariñás con este mundo Y en él ponés solamente sufrimientos ¿Crees que consuela tu promesa de gloria? Si aquí donde nacimos Donde queremos Nos negás el derecho de ser dichosos No sé para qué No sé para qué nos va a servir tu cielo No sé para qué nos va a servir tu vida